Toda la serie de cuartos de final quedaron empatadas a uno. Ya sabido era de que ayer la había empatado Aguada sobre Braica, la había empatado Defensor Sporting contra Uvil. Y hoy a primera hora, Atenas la iguala sobre Larreborges. Con muchísimo trabajo ganó Atenas, donde hubo un muy buen partido por parte de Bastón, de Barriola, de Gastón Páez, para detener un Larreborges que había hecho un excelente encuentro. Atenas creció en el cierre defendiendo problemas en el tobillo de Villegas. Es muy factible que se corte al extranjero carácter de cara a lo que se viene en la Liga Uruguaya. Ganó Atenas y empató la serie a uno. Y a segunda hora jugaban Malvin y Goez. Y uno por el partido del otro día pensaba que era muy difícil que Goez pudiera cambiar como cambió. Cambió Goez, tuvo actitud, empató la serie, le ganó a Malvin. Por momentos trabajó muy bien el partido defensivamente, hizo el gasto, el trabajo, le bancó todas las reacciones que tuvo el equipo azul de la playa. Gran victoria del Misionero, todas las series de cuartos de final de la Liga están empatadas a uno.